Saludos y bienvenidos, hoy les presento este proyecto llamado Finuts.com Dice 3 razones para elegirnos Finuts Características innovadoras de trading Experiencia revolucionaria de trading Que es diferente a cualquier cosa disponible en el mercado actualmente Diseñada para brindarle una ventaja competitiva Con características de trading innovadoras Medidas de seguridad avanzadas Y velocidades de transacción ultra rápidas Tarifas más bajas y mejores recompensas Nuestra interfaz hace que cualquier trading sea más sencillo para principiantes Puede crear una cuenta de forma gratuita Comercializar con cripto con bajas tarifas de transacción Desde nuestro mercado Además puede compartir hasta el 20% De tarifa de transacción De intercambio para todos los usuarios Que tú invites Seguridad de grado institucional Finuts cumple con uno de los Estándares de seguridad más alto de la industria También almacenamos el 100% de tus criptos en almacenamientos fríos Garantizado una relación de reserva de al menos uno Uno de fondo de nuestro cliente Nuestro fondo de 300 millones de USDT Brinda una capa adicional de protección contra amenazas de seguridad Comienza a invertir en tan solo 5 minutos Regístrate en Finuts de forma gratuita Ingresa y verifica tu dirección de correo electrónico Para comenzar no hay cargos para abrir una cuenta Completa la autenticación de Google Desbloquea las funcionalidades con tu autenticación de Google en menos de 5 minutos Fondea tu cuenta con USDT A través de una red selecta Y accede instantáneamente a tus fondos No necesitas esperar de 3 a 5 días Para comenzar a hacer trading Empieza a construir tu portafolio de criptomonedas Finu, programa de invitación Complete invitación con un bono de 3.4 USDT Máximo de bonos de 343 dólares Programa de referencia Los invitados pueden obtener una recompensa Proporcionar al volumen de transacciones generado por sus invitados La recompensa máxima para sus invitación valida Es de un límite de USDT Así que ahí podemos ver Haz trading en cualquier momento y lugar Pues 24.7 puedes hacer lo que es trading Ahí empresa, legal, servicio de soporte a 24.7 Bueno este registro es más que fácil Solo con un correo Contraseña, código de invitación Hemos leído los términos Y le damos a registrarse Solo con eso ya estaríamos registrados En esta plataforma Miren que por aquí está lo que es la parte de el trading Donde nosotros podemos invertir Y lo mejor de todo O ellos tienen un grupo O un grupo de Telegram Donde se envían señales Miren este grupo de Telegram Donde aquí se envían lo que son señales Cada cierto tiempo Este para que de esta manera Pues usted pueda tener las mejores predicciones Al momento de hacer trading Como pueden observar Aquí pueden ver 840 8 y 20 Aquí les da unas señales Al momento de usted pues Unirse aquí Va a poder obtener Todas esas predicciones Para que usted pueda ganar Así que está más que excelente Y podemos observar en esta parte Tenemos un menú Aparece un avatar Nuestro correo electrónico Aquí aparece lo que es la billetera Y aquí podemos recargar Y en esta parte podemos retirar La recarga Usted la puede hacer con USDT O Instant Pay Por ejemplo ponemos que queremos depositar 100 dólares Y le damos a USDT Pagar ahora Bueno aquí nos aparece Aquí nos aparece varias cosas 100 Que es lo que vamos a depositar La red USDT Y aquí seleccionamos las redes USDT 1320 Y le damos a PINOW Aquí nos sale el método de pago Tiene que ser antes de 10 minutos Dirección Aquí se copia Ahí se copió Y aquí está el código QR Que usted lo escanea Si usted quiere con su teléfono Celular Muy fácil y sencillo Así que así se procede Con lo que es el fondeo Para la plataforma Algo más Que les quiero mostrar Es aquí que se hace La autenticación De dos pasos Aquí se cambia la contraseña Centro de ayuda Vamos a darle a bonificación Aquí dice Invita a tus amigos Y gana hasta 5050 USDT Código de referido Enlace de referido Me imagino que ahí se copia Bueno aparece un código QR Para escanear Y aquí se puede invitar amigos Se copia el enlace ahí O se comparte en las diferentes redes sociales Bueno ahí está El enlace Y aquí nos sale Algunas cosas Acerca de la recompensa Que esta plataforma Nos ofrece Ahí está todo Ordenado Y podemos observar Yo lo quiero dejar Con un pequeño Video explicativo De mi amigo Palomino Palomino Ansoni Que va a explicar Un poco acerca De cómo funciona Esta parte Esta parte De la plataforma Cómo se puede hacer El trading Y todo por el estilo Así que lo dejaré Con una pequeña explicación La estrategia funciona De la siguiente manera De un minuto Ok Si ustedes quieren Un puesto de un minuto Event es par Y odd es impar Ok Por ejemplo Ustedes ponen Eche el monto Y le dan Si va a salir par O impar Acá pueden ver Lo que es Los últimos resultados Y aquí La tendencia De los números Que más salen Y los que menos salen Esa es la gráfica De lo que es De un minuto Ok Si vamos a la gráfica De lo que es De cinco minutos Podemos ver acá Que hay una gráfica De cinco minutos Le damos grabar aquí Donde dice grabar Y vemos La tendencia De los últimos números Que han salido Como pueden checar acá Y aquí si es muy importante La tendencia ¿Por qué? Porque por cada siete dólares Que tú arriesgues Vas a ganar diez O sea En cada ronda Vas a ganar Tres dólares De cada diez rondas Se gana aproximadamente Entre seis A siete rondas Entonces En el promedio Estamos ganando más De lo que estamos perdiendo Ejemplo En este momento La tendencia dice Que los números Que menos salen Son El tres El seis Y el siete Entonces Nosotros vamos por acá Vamos a graficar Cinco minutos Vamos a dejar fuera Lo que es El tres El seis Y el siete Y le vamos a meter Un dólar Y vamos a tomar Siete números Por ende Serán siete dólares Bien como funciona Acá esperamos que salga Por ejemplo Ahorita acaba de salir Por ejemplo Ahorita acaba de salir Trece Ok Entonces vamos a ver Lo que es aquí Invertir Le doy uno Y tomo acá Estos Y voy a dejar fuera El tres Y el siete Son siete dólares Le doy a invertir Esperamos que pase el tiempo Ok Para ver que sale Bien Aquí podemos ver Que faltan Últimos dos segundos Un segundo Y vemos Que salió Ok Salió Cero Por ende Ganamos nueve Con cuarenta dólares Como pueden ver acá ¿Ves? En la primera línea Que ganamos nueve Con cuarenta Entonces Nuestro salto Es sesenta y dos dólares Y algo De esta manera Repetimos el proceso Con cautela Con análisis Revisando las tendencias Para obtener Cada cinco minutos Tres dólares Bueno Me imagino que después De haber visto Ese pequeño video De Palomino Pues pudieron Entender un poco Acerca de cómo funciona El proceso De ganancias En la plataforma Ya cuando usted Quiera retirar Se va aquí A la billetera Bueno Aquí hemos enviado Un correo electrónico Porque estamos Verificando Lo que es La cuenta Para así Poder realizar Lo que es Un retiro Y aquí Nos acaba De llegar El código Bueno Vamos a agregar Nuestra billetera Aquí la agregamos Y dice que el mínimo De retiro Son cinco Tenemos Treinta y cinco Nos van a llegar Treinta y tres Punto Noventa y cinco Ponemos la clave De Google Vamos a poner La clave De Google Confirmamos Si la solicitud De retiro Es exitosa Dice que está Esperando La auditora O la auditoría Pues sí Aquí se puede Recargar En USDT O Instant Pi Esos son los dos Métodos Para lo que es Y aquí está Esperando Lo que es El retiro Como pueden Observar Aquí hemos Solicitado Lo que es Un retiro De treinta y cinco Dólares Y ha sido Completado Ahí se encuentra Lo que es La fecha Fue en el día De ayer Que hicimos Lo que es El retiro De treinta y cinco Dólares De esta Excelente Plataforma De inversión De criptomonedas Donde vamos A hacer Trading Vamos a hacer Trading En línea Y se ve Muy excelente Lo que es Este Proyecto Así que le quiero Invitar A los que Todavía no se han Suscrito a este Canal A que se Suscriban Para que siempre Se mantengan Informados De los proyectos Que estamos Subiendo Día tras Días 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 Días